Saludos mis seguidores, tranquilidad total, en el campo, tomando cacao, hoy será una experiencia nueva, vamos a trabajar ya duro hoy. Ok, esto va a la noche, él ha arrendado porque aquí está todo cacao. ¡Talento! Sí, ya no voy para tomar cacao, ¿por qué no tengo más cacao que el día? Sí, importa. Oye, que no vayan por la escuela hoy. Yo me iba con fallos siempre para la finca, me ponía a recogerlo, a caigarlo y después a sacarlo, y yo llegaba a mi casa, oye, porque yo no servía para nada. Ya, ya, ya. Y la gente lo come así que cacao. Sí, cuando está bonito, así que ya no está... Sí. Después a quedarme acá y lo saco. Bien. Ay, yo como que se lleno rápido el cubo, parece. Sí, yo. Le hay que coger los dos cubos, tú llenando uno y llenando otro. Sí. Pero tú sabes lo cómodo que yo estoy aquí. Está intercambio. Ah, pero que eso es parte. Sí. Ah, pero que eso es parte. Ah, pero que eso es parte del cubo que yo voy a llenar eso de cacao, esa vaina ahí. Que tú te vas a aguantar plata, vaina. La que se va a cagar para allá, ve. Allá va. Donde quiera, para abajo, para acá. Ok. Allá. Dame un paio de sacos. Ven. Dame dos. Ponle una piedra. Dame un cubito. Ah, pues espérate, espérate. ¿Qué te estoy poniendo ahí? Toma. Está lento, está lento. Oye, dame que venga para acá. Que yo oye, este es el agua que yo pongo. Luego eso va allí y se salga. De la maguita para subir. Hay una piedra. Ah, yo te dije. Una piedra para ponerle el culo. Comiendo galate, carajo. ¿Dónde está, comando? Te levanten la guapa y va a derrumbar. Ya. Oye, yo estaba en los... Ay, pues coño, está duro. Oye, yo estaba en la guapa y va a derrumbar. La gente decía que acabo de ir comiendo. Comerse lo así de que que rincha, oiga. Para que no se lo coman. Esto se quiere ir. ¿Dónde vive la familia de Mario Yelie? Antes. Antes. Quedamos a ir. ¿Dónde está el culo? Está bien. tú querías salir tú querías salir en la transmisión está loco me salió se cae se dice que me pusiera ahí ahí vivo y si eso se tiene rato yo no me voy eso nada más salen ustedes y ahí se aclarían que estaba me cuesta se sacan de la caña este está muriendo este hombre no es que ya lo pinta a que lo punchen una punchadita no se hace nada si hay el iclofenal que es lo que pone a que cosa en mi casa está ese lleno de iclofenal pregúntale a alguien a la noche me invito una pues la boca no pues la nada no no la pone nadie se da que tiene una enfermera en la casa bueno y entonces eso está hasta qué ahora es que adiós hasta que se acabe el trabajo hasta que el teléfono se apague estamos nosotros grabando aquí sacándote cacao ok esta mujer ya no es buena de donde le puso la nalga a ver ese teléfono de frente para que los seguidores pongan loco mira a ver oiga pues atreva a vender este aire como suena tú también como vende su grande maño ahí sabe hasta donde le voy a mochar mira que maño ahí está está bajando ay 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 ay, como sale esto con el pechazo allá mira una vez ayer le gustó ahí no había salido no, 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 no nadie va para esa joya haga un favor y sale un molotov para acá arriba claro yo le doy un lugar donde estaba no, 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 no oye, se ha llegado pero así de dos lados veíte de alambre de alambre así mismo del orden y 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 hay gente que se lo explota, explotado si 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 y luego como quedan a la 3 y a la 2 y media están afuera y se acaba hasta que se acabe de picar y porque sentado es diferente no es lo mismo que está ahí en un tétaro y sol chateando y que ahí los gollejos se los sacan después ustedes no porque yo veo que tú le vas con todo para allá hay unos gollejos yo les dejo pero no es todo ve los gollejos de esta sea no están tirados con gollejos los gollejos no van mira cosita que ya les dejo por eso se va con el sol imagina la uña tuya acaba de poner en la manicurista yo no me hice nada en la uña de la mano me digo ariana ya me hago unas dos pies ven ya estaba mala y yo fue que me la pinté yo me y y y y y y y Si tú quieres, Manuel, vas sacando ahí mismo, en el clásico, para después tenerlo que echar en el cubo de nuevo, que es el doble trabajo, pero es más fácil, es más rápido, uno sabe que del cubo tú le echan a Isaac y uno tiene que recoger ahorita, uno sabe que tiene que haber una caiga, no, si es cuando lo va a ir a Isaac y si, adiós, ya llevamos dos, y ese está casi lleno, estoy echándole a este ya, por ahí, por ahí, por esas, las rojitas finitas que hay ahí, no, más parís, una finita, por eso, un cuchillo y un más bajito, él lo tiene medido, lo tuyo, se va así, porque yo no voy a bajar mi uña, por ahí, dice Mar, ah, que ya me llevamos, felicita, no, o sea, ya no le dio tiempo para el grupo, nada más felicito, los regalos van todos juntos, yo tranquila, mi hermana, pero yo quiero ir también con, con Mali, mire, acá no viene ella, mire, me devuelvo, viene a ver, se queda, mire, porque mami, se queda, mire, ya quiere volver, después yo voy a ir, cuchillo, con mami, con colitas, con mar, porque son igualitos que ellos, jejeje, jajajajaja, jajajajaja, jajajajajaja, 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 jajajajaja, jajajajajaja, ¡Suscríbete! 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 este ha llevado nueve de aquí no va caminando, va botando agua poniéndose aliviando